No hay dinero, muchos empleados lo han despedido, pues no esperamos más. Todo el mercado se satura de gente que viene de fuera a vender dulces, que nosotros estamos año tras año, llueve, truene, relampaguee, con lluvias y lluvias, aquí estamos bajo el sol destacando y otros vienen nada más a llevarse el dinero. Pero la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace, porque la misma administración le da permiso a la gente de fuera para venir a vender los dulces y lo dan más económico que nosotros. Nosotros que somos locatarias pagamos pisos, pagamos permisos, pagamos licencias de funcionamiento, basura, y no le podemos subir más al dulce porque hay gente que viene de afuera y lo dan más económico. Y a nosotros nos perjudica bastante. Todos los años se pone el tolo, le dan permiso a locatarios y a gente de afuera, pero más bien viene la gente de afuera y a los locatarios, pues nosotros tenemos que sacar para pagar permiso y todo eso. Y la de afuera viene y da su dulce más barato. Por ejemplo, el mazapán, ellos nos lo entregan a nosotros a nueve y ellos lo dan hasta ocho. A nosotros nos perjudica, nosotros tenemos que, si quieren un mazapán, una bolsita, un papelito, hay que cobrar un peso más. Y eso nos perjudica porque ellos dan más barato las cosas que nosotros. No se ponen a pensar que nosotros todos los años tenemos que pagar pisos, permisos, licencias de funcionamiento. ¿Por qué? Porque ellos le dan permiso a otros que vengan de la colonia, de los pueblos, a vender el dulce aquí, que no deben de permitirlo. Puros locatarios deben de salir. Yo, por ejemplo, tengo, acabo de cumplir 74 años. Y tengo de estar aquí más de 50, porque toda mi vida aquí en el mercado. Desde mi niñez aquí he estado en el mercado. Así que a mí, a nosotros, nos perjudica bastante, no a nosotros, a todos. Por un año, después de la pandemia, todo subió. Ahorita está carísimo el azúcar. El kilo de azúcar te vale 40 pesos. Que antes estaba a 20 y a 15 y a 25. Ahorita está a 40. Ahorita está.